Bueno, aquí les muestro el frontis, como les he dicho. Este es el frontis de este lugar. Estuve leyendo ahí una reseña que hay en un cartelito. Y claro, había otro templo aquí, mucho antes que se construyera ese. Ahí pueden ver los pilares a los lados. Bueno, si a ustedes les gusta, como a mí, lo que es la arqueología, las cosas antiguas, etc. Es un buen lugar para venir a conocer. Cuando uno entra en estos lugares, se siente la atmósfera. Se siente como en esos tiempos. Fue lo que me pasó cuando fui a Roma. Estuve en el Coliseo, etc. Y uno se siente como en ese tiempo. Cuando uno ve las antigüedades. Así que aquí les dejo el frontis de la iglesia, San Paul Pilar. Y, no sé, vamos a descubrir, o ustedes pueden descubrir, metiéndose a internet, qué es lo que había antes acá. Ahí lo pueden dejar en los comentarios, qué es lo que había antes. Antes de esa iglesia que está allá al fondo, tiene que haber otro templo, o tiene que haber habido aquí. Así que los dejo, me voy a dirigir a otro lado. Y ahí les voy a mostrar. Así que los dejo, me voy a dar. 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 Gracias.